El Señor nos ama de verdad Mira las aves del cielo, mira las flores del campo El Señor tiene cuidado de ellas, cuanto más no te cuidará El cielo y las estrellas, mira el sol y la luna Alumbran de día y de noche, cuanto más no te cuidará Y te cuidará, y te alumbrará Siempre y cuando vayas por el camino, te cuidará y te alumbrará Y te cuidará, y te alumbrará Siempre y cuando vayas por el camino, te cuidará y te alumbrará Su venida ya se está acercando, las señales lo están anunciando Aquel que se tome de las manos de él, su vida la salvará Dale tu vida y tu corazón, no esperes mañana, tarde puede ser Las cosas del mundo te pueden perder, tienes libertad de sober Y te cuidará, y te alumbrará Siempre y cuando vayas por el camino, te cuidará Y te alumbrará, y te cuidará, y te alumbrará Y te alumbrará, siempre y cuando vayas por el camino, te cuidará Y te alumbrará, te cuidará Te dará vida en abundancia, porque él tiene para ti Abundancia, exquisita fragancia Te dará mucho amor, mucho amor, y también dirección Para que lo sepa Dios es bueno En todo tiempo Por eso, si le toma de las manos de él, ¿sabe lo que pasará? Él te cuidará, él te cuidará Y te alumbrará, siempre y cuando vayas por el camino, te cuidará Y te alumbrará, y te cuidará Y te alumbrará, siempre y cuando te tome de las manos de él Él te cuidará, te cuidará Y te dará vida en abundancia, que él no esperes mañana porque tarde puede ser Ahora, ahora dale tu corazón Te cuidará, te cuidará, te cuidará, te cuidará, te cuidará, te cuidará Ven, 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 ven Ven a gritar, él nos ama Y nos ama De verdad Para que más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!